¡Vamos a ser igual! ¿Usted cómo ve esto que yo les he platicado? Porque muchas personas dicen, ¡Ay, Gabriel está medio sacado ahí! Porque cuando yo empezaba a platicar de estas cosas, ¡Ay, de cuál fumaste o de dónde sacas tantas historias! Pues no, sin la historia, aquí estoy yo en silla de ruedas. Y esa es una de las causas. Maestro, vamos a tratar de, bueno, yo ya me alargué muchísimo, pero para que platiquen, los demás quieran dar un testimonio de esto. Pues sí, solo para reafirmar lo que dice el hermano Gabriel. Es muy cierto, por eso cuando yo inicié mi plática, pues estuve saludando a los espíritus elementales de este lugar, a los rostros y corazones, al lugar donde estamos. Porque efectivamente, así es, todo está vivo. Es como si alguien llegara a su casa y se metiera violentamente, y pues así es en los lugares cuando no pedimos permiso. Entonces, pues también nos jalan las orejas, ¿No? Como está diciendo el hermano Gabriel. Es cierto, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Bueno, pues también por experiencia propia. ¿Sí? En un caso, no sé si por ahí han ido a la zona arqueológica de Quiengola, allá en el Istmo de Tahuantepec. Es un lugar muy, muy especial también. Si no nos comportamos como es debido, pues igual también nos calan las orejas. Sí, muy feo, ¿Eh? Y así es en todos los lugares. Igual cuando vamos a entrar a un río, cuando vamos a entrar a la playa, hay que pedirles el permiso. Igual con las cuevas, igual para subir a las montañas, hay que solicitar ese permiso, porque ahí están los seres que están custodiando sus lugares. No es una creencia, sino simplemente es una sabiduría que viene de nuestros abuelos. Ahora hemos perdido ese respeto a la vida en todas sus manifestaciones, pero bueno, tenemos que volver a reencontrarnos con esta gran sabiduría. Pues es lo que yo quería comentar. Si alguien quiere comentar, pues adelante.